¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán en el que les invitamos como siempre a repasar toda la actualidad de Canarias y por supuesto de su municipio en este martes 26 de junio. Vamos a comenzar con esa conferencia que se producía este fin de semana en Costa de Adeje, en Tenerife y a la cual acudía parte de la Corporación Municipal de Mogán, una corporación en la que se incluía la alcaldesa del municipio, Analia Bueno, que ofrecía una ponencia sobre formación y empleo en el marco de la primera conferencia de municipios turísticos de Canarias. La EDIL apostaba por un plan estratégico de formación común entre las diferentes entidades del sector educativo, las instituciones públicas y las privadas. Al acto también acudía la recién nombrada Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que inauguraba esta primera conferencia de municipios turísticos celebrada entre el viernes 22 de junio y el sábado 23, donde se asumieron los principales retos presentados en un documento marco en el que se elaboraban por integrantes de la Asociación de Municipios Turísticos Profesionales, representantes empresariales y sindicales del sector turístico, además de las dos universidades canarias, el fruto de las mesas de trabajos e intervenciones en los dos días de conferencia. Es necesario y urgente que los municipios turísticos atajar, como he dicho, el tema de los desempleados, existe un problema estructural. El compañero, el concejal de empleo de aquí de Adeje apuntó algo muy importante que ellos están trabajando en ello, que es la función de los técnicos de inserción laboral. Porque muchas veces nosotros enviamos, por ejemplo, a las empresas ese perfil que necesitan de empleo, pero después hay un problema de actitud y aptitud desempleado con el empresario, de adaptación. Y entonces el compañero, aquí está, el concejal de Adeje que lleva empleo decía que es muy importante la figura de ese intermediador, que entre el trabajador y la propia empresa para mediar. Sobre todo porque muchas veces no se trabajan las habilidades personales y sociales para que un trabajador pueda integrarse en el mercado laboral. Lo he dicho anteriormente, hemos contado con muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, cantidades ingentes de dinero, de millones de euros en formación, pero ha sido un total fracaso. La necesidad de una mayor formación en prácticas, la FP dual. Y bueno, prácticamente lo que les estoy diciendo es que les suena a todos, ¿verdad? Es decir, no estoy diciendo nada nuevo, pero qué pena que 20 años seguimos hablando de lo mismo. Han pasado más de 20 años y seguimos hablando de lo mismo, es decir, hay un problema. Y atención a las imágenes que van a ver a continuación. Se trata del nuevo portal de transparencia del Ayuntamiento de Mogán con esta iniciativa. Quieren que los vecinos y vecinas del municipio que quieran solicitar información pública puedan hacerlo a través de este portal que están viendo en las imágenes. Es un nuevo portal de transparencia a través del cual los vecinos y vecinas del municipio van a poder solicitar y acceder a la información pública que se encuentra en poder de la administración e indicadores económicos como el ingreso o gasto por habitante o enlaces directos a los diferentes portales de colaboración ciudadana. A través de este portal también se podrá ver el pleno que se realice cada mes del Ayuntamiento de Mogán. Hemos puesto un nuevo portal en marcha, un nuevo portal de la transparencia, donde el ciudadano tiene una herramienta más con la que estar en contacto directo con la administración. En ella podrás encontrar bastantes datos sobre el Ayuntamiento de Mogán, sobre todo económicos, el presupuesto, el parque móvil, entre muchos otros. Todo aquel que quiera acceder a esta página simplemente tiene que hacer un clic en la página web municipal o en transparencia.mogán.es y allí tendrá todo lo que quiera al alcance de su mano, dando pruebas sí que estamos trabajando las nuevas tecnologías, acercándose cada vez más al ciudadano y dando prueba de ello que en Mogán somos un gobierno transparente. Y ya queda poco más de un mes para la celebración de una nueva edición de la Feria del Atún. Se trata de una ocasión muy especial para el municipio y todos los preparativos de última hora se están preparando ya en el municipio y por ello desde el Ayuntamiento han llamado a todas aquellas personas que se encuentran interesadas en participar en esta nueva edición que acudan mañana a una reunión y lo comuniquen a través del correo electrónico prensa.mogán.es. La feria que se va a celebrar del 3, 4 y 5 de agosto en el municipio de Mogán en concreto estará ubicada en el Muelle de Arguineguín. Y más de mil personas van a participar este fin de semana en una de las citas más esperadas. Hablamos de la carrera nocturna Traiña Trade que se va a celebrar este fin de semana, en concreto el sábado, pero antes el viernes habrá un aperitivo a través del Festival Traiña en el que habrán actuaciones musicales en el propio Muelle de Arguineguín. Pero más de mil personas este fin de semana correrán en la Traiña Trail en una competición exigente que cuenta con novedades, 42 kilómetros, la gran maratón que se va a celebrar este mismo sábado y también otras categorías de kilómetros. Hoy se repartían los dorsales para las personas que van a competir en esta prueba deportiva y el viernes, como decíamos, se amenizará con un evento musical en el municipio. Y seguro que alguno ya se encuentra disfrutando de las fiestas que ponían el pistoletazo de salida hoy mismo a esas fiestas que se van a poder disfrutar hasta el próximo 1 de julio en el municipio. Hablamos de las fiestas de Ventorey realizadas por la Asociación de Vecinos de esta localidad y que se van a celebrar y poder disfrutar en los barrios moganeros del Horno, las Filipinas, los Peñotes, el Sao y el Caidero. Hoy mismo arrancaban estas fiestas que se van a poder disfrutar hasta el próximo 1 de julio. Este año cuentan con un programa de actividades culturales, de ocio y deportivas adaptadas para todos los públicos. Hoy se arrancaba esta programación con el 17º Torneo de Sanga Pepe Pimienta, Música Ambiental. Y ahora mismo, en estos momentos, se está proyectando una película. Y ahora sí, ya tiempo para otros asuntos a nivel autonómico porque Canarias continúa creciendo en población. Así lo revelan los estudios del Instituto Nacional de Estadística que a principios de esta misma semana publicaban los datos recabados en 2017. En total, la población en Canarias creció un 1%. Hablamos de 2.177.155 personas que habitan ahora mismo en Canarias. 22.231 personas más que el cierre del año anterior. El aumento de los residentes en las islas estuvo determinado en buena medida por la llegada de extranjeros ya que fueron 17.406 personas más que un año antes. Estudios que revelan que en el conjunto de España, por segundo año consecutivo, el aumento de la inmigración ha hecho crecer en 2017 la población residente en el país. Vamos ya con la agenda deportiva porque hoy se ha presentado la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo ha hecho por parte del propio presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, y una campaña que además ha contado con la participación del artista local, Quique Pérez. Vamos a verla. Unión Deportiva Las Palmas. ¿Otra vez por aquí? ¿Qué hiciste ahora? A ver. Malas decisiones, cuatro entrenadores, menos de 30 puntos. Esto es un caso claro de admisión, ¿eh? A ver cuántos van a ser. Presidente, directiva, jugadores, afición. No, no, no. La afición no. A la afición me la mandas para arriba y le pones un altar. Que tiene que decirlo ganado. Venga, para adentro. Poco tiempo por aquí, ¿eh? Una campaña que además este año saldrá totalmente gratis para aquellos que estuvieron abonados en la temporada pasada. Y también noticia de última hora porque Araujo y David García han confirmado que estarán esta misma temporada. Vamos ya a consultar la previsión meteorológica. En el norte de las islas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto, poco nuboso despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero de ascenso en el interior de las islas. Y en Gran Canaria, en franjas litorales del norte y este, por debajo de unos 800 metros, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la tarde. En el resto de las islas, poco nuboso ha despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en el interior. Viento del nordeste flojo a moderado. Y la previsión meteorológica para este miércoles 27 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 18 grados, máximas de 28 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde, como siempre, contándoles toda la última hora de Canarias y, por supuesto, de su municipio, aquí en Radio Televisión Mogán. Que pasen buena noche. ¡Gracias!